Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él Si ustedes permanecen fieles a mi palabra serán verdaderamente mis discípulos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Ellos le respondieron Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo puede decir entonces ustedes serán libres? Jesús les respondió Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado El esclavo no permanece para siempre en la casa El hijo en cambio permanece para siempre Por eso si el hijo los libera ustedes serán realmente libres Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham Pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes Yo digo lo que he visto junto al padre Yo digo lo que he visto y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre Ellos le replicaron a su padre es Abraham Y Jesús les dijo Si ustedes fueran hijos de Abraham obrarían como el padre Pero ahora quieren matarme a mí Al hombre que les dice la verdad Que ha oído de Dios Abraham no hizo eso Pero ustedes obran como su padre Ellos le dijeron nosotros no hemos nacido de la prostitución Tenemos un solo padre que es Dios Jesús prosiguió Si Dios fuera su padre ustedes me amarían Porque yo he salido de Dios y vengo de Él No he venido por mí mismo sino que Él me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos como siempre Aquí estamos en esta semana Casi podríamos decir medio de controversia O de confrontación Y toda confrontación siempre nos lleva a una tensión Aquí es la tensión entre el cristianismo y el judaísmo Ciertamente que encontramos en el Evangelio de San Juan Estamos en el capítulo 8 Y aquí entonces se llaman un poco de todo Ustedes son hijos de prostitución Si ustedes fueran verdaderamente hijos de Abraham Ustedes actuarían de esa manera O sea siempre hay un confrontarse con la realidad Que tiene su riesgo Tiene su aventura Porque nos pone mal Hay griteríos Y eso es lo que se encuentra como un desafío Que no siempre todos estamos dispuestos ¿Verdad? A pasar el desafío Nos cuesta queridos hermanos Miren que los profetas justamente arriesgaron así su vida En ese desafío En ese confrontarse Y casi como sabemos en el Antiguo Testamento La gran mayoría de los profetas Tuvieron que poner el pescuezo La cabeza ¿Por qué? Porque justamente nuestra sociedad es así Nos cuesta escuchar la verdad Y aquí Jesús también Porque Jesús también después al final de cuentas se confronta Se confronta hasta el final Y ese confrontarse le va a llevar hasta la cruz Y bueno Jesús asume las consecuencias Y es el camino de la salvación que después el Señor nos ofrece Ahora la verdad de nuestra vida De nuestro sentimiento De nuestra historia De todo lo que nos rodea De nuestro pueblo Todo esto Siempre va a exigir también una respuesta ¿Por qué? Porque queridos amigos Nosotros no podemos vivir siempre en la mentira En la medida en que vamos viviendo en la mentira En la mentira Entonces después tenemos los resultados Tenemos los resultados O sea cuando Jesús dice Que después a lo largo Se descubre todo de nuevo Es tan evidente ¿Verdad? Se aguparon la plata que se tiene que utilizar No sé Para el pueblo Para la gente Para la educación Para todo lo que es el progreso Para el bienestar De nosotros ¿Verdad? Después no hay nada Y estamos peor Entonces uno dice Pero No había peor algo para eso No se hizo peor eso ¿Dónde hay peor estar? Y ahí A eso le llamamos la corrupción ¿Verdad? Bueno Todo este evangelio Queridos amigos Es nada más Que un confrontarse De Jesús Con la realidad Que estaban presentando Los judíos Y ellos procuran Justificarse Porque siempre Siempre el mal Va a procurar justificarse Y se presenta Y dice Como así nosotros también Siempre cuando encontramos Corrupciones Cuando encontramos Personas que hicieron Mucho mal Al pueblo A la gente Etcétera Siempre ellos gusta La justificación Y como aquí Entre nosotros Verá la justicia Es tan débil O mejor dicho Tan Sumisa Arrodillada A otros poderes Evidentemente Que Después Queda todo en el famoso Ñan de Coyaco Y la Ñan de Nieve El famoso Oparí 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 No pasó Nada No pasó Naranja Y bueno Y seguimos Igual Y seguimos Todos sonrientes Y seguimos Y bueno Y bueno Le decimos Eso antropológicamente Pero ponemos En manos de Dios Porque El Señor Es que al final De cuenta Después aquí mismo El Señor Vuelve a decir ¿Saben qué dice? La verdad Les hará libres Ahí continúa Esta segunda Partecita Entonces La verdad Queridos amigos Es la que nos libera En todo sentido Exige decisiones Para nosotros De un cambio De un cambio De vida Esto también Exige en nosotros Decisiones Que deben brotar De nuestra Conciencia Y quinta semana Llevará quinta semana Miércoles De esta Semana Queridos amigos En donde nosotros Estamos Luchando Empeñándonos Queremos llegar Queremos llegar A una semana Santa Verdaderamente Purificados Pero como Nos purificamos Desde donde Nos purificamos Y nos purificamos Desde nuestra Conciencia Así que queridos hermanos Tenemos que ponernos Sinceramente Ante Dios Esa Conciencia Que tiene que Comenzar A entrar En lo más Profundo Que trabaje En lo más Profundo De nuestra Vida Y desde ahí Entonces podamos Después tomar Nuestras decisiones Ciertamente Que para que Lleguemos A esa libertad De los hijos De Dios Todo esto Es un camino Muy doloroso Y a veces Este camino Doloroso Es el único Camino Queridos amigos Que también Nos lleva A un resultado De crecimiento Y de resurrección El camino Del dolor El camino De la cruz Y ande Yara Eta Yosabukai Y ande Yara Eta Se hay padre Desde el juez Santo Aparta De mi Este cáliz Al final Que se haga Tu voluntad Y sabe Que este Es un camino De dolor Jesús Que le están Llevando Y esto Es ya Inatajable Le están Llevando Hacia la muerte Y entonces Ese viernes Santo Nosotros sabemos En que va a terminar Ese jueves Que lo van a arrestar Y que lo van a condenar Y entonces Después tiene que pasar Por el patíbulo Es decir Por la cruz Queridos amigos Pidamos esta gracia Para nosotros Entender Que solamente El camino De la cruz El camino De Matar De hacer morir Todo lo que es Nuestro pecado Todo lo que es Simplemente nuestros gustos Y ese es el camino De la cruz Es un camino doloroso Pero que nos lleva Luego A ese crecimiento Y a esa resurrección Que así sea Que así sea De la cruz 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 El camino Gracias por ver el video.